Estamos en este momento en un desierto de... De Sharjah. Sí. Cerca de Dubái, 27 de enero del año 2018. Estamos con... Abdallah. Abdallah, Jorge Puyana, Aurelio Mejía, yo y... Y Corrivi Sánchez. Vamos a observar cómo la brisa mueve la arena de fácil. Y Corrivi Sánchez. En este momento, Abdallah está escribiendo Aurelio en la arena. Allí dice Aurelio en árabe. Estamos en Dubái, 27 de enero del año 2018. Estamos en el desierto. Como pueden ver, es arena y más arena. Son paredes. Dubái, está haciendo mucho viento. El viento mueve la arena y va formando estas dunas. Tengo en mi mano una pequeña botella en la que he recogido arena de este lugar. La veremos después en Colombia. Estamos con Abdallah, ¿correcto? Sí, sí. ¿Puedes decir en árabe dónde estamos? Ahora estamos en el Fener Festival City Mall. Y ahora vamos a ir al Emirati. ¿Entendieron? Entendieron, sí. Entendieron. Estamos en un restaurante. ¡'. ¡SUSIONE cooler! ¡SUSIONE MALA! ¡SUSIONE MALA! Gracias por ver el video. 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 En una de las puntas de la palma, algo artificial que se hizo en el mar. Vamos a hacer un giro a partir del mar. Como pueden ver, esto es para la gente caminar al borde del mar. Observen el tamaño de los extremos de una de las ramas de la palma. Vamos a ver el hotel Atlantis. ¿Pueden ver el tamaño? Vamos a ver el tamaño de los extremos de la palma. Vamos a ver el tamaño de los extremos de la palma. Vamos a ver el tamaño de los extremos de la palma. El tamaño del copo de la palma. Observe nada más. Estamos en la parte superior de la palma. Vamos a ver el tamaño de los extremos de la palma. Y esto que ven acá en la palma. Y esto que ven acá en rojizo es un bulevar para la gente caminar a la orilla artificial del mar. Digo artificial porque todo esto fue rellenado para la construcción. Estamos en la parte superior de la palma. Dubái 28 de enero del año 2018. Ok. Ok. свет. Qué difícil. ¿Qué pico aquí? ¿Qué pico? Sí... A esta hora que es cuando empiezan a trabajar? Por eso quería, sí, bueno, a ver, por dónde me voy, por dónde me voy, no, bueno, no toca entrarnos por aquí. Voy a ir, voy a hacer un cruce aquí. Vamos a tener fotos. Sí, esta no queda. Sí, sí, desde el balcón de la casa. ¿Lo viste? No, no, está puro enfrente. Está enfrente desde tu casa, no me he dado cuenta. Es que no he salido al balcón, estaba nada más en la habitación de Jaime. ¿Ahí, en tu habitación? Sí, estaba enfrente. En tu habitación, puro presidencia. Será enfrente, nada más vi en la piscina. Estaba enfrente de la piscina. Es hombre que estaba limpiando la piscina. Miras para arriba, está el Burj Khalifa, enfrente de la piscina. O sea, ayer veíamos un documental de unos edificios que no sé si ya están en construcción, donde cada planta va a poder girar entre sí. O sea, que tú tienes el apartamento mirando para allá, y si quiero, empiezo a darle la vuelta a toda la ciudad. ¿A todo el apartamento? O sea, a toda la planta. Toda la planta gira sobre sí misma. O sea, que podré estar mirando todas las vistas de la ciudad desde cada planta. No me extraña, pero eso no te tienes que mover. Exacto. Mar, hoy quiero mar. Hoy quiero el patify. Qué mareo, sí. No sentaba ahí, dice que te empiezo a mover el... Y aquí en construcción continuamente, claro está. Vamos a ir enseguida a conocer el edificio más alto del mundo. Y hoy es 29 de enero del año 2018. Estamos en Dubái. Por todas partes hay construcción. Esta ciudad lleva aproximadamente 40 años de construida. Este es el de la vela. Este es el primer. No, no, el de la vela estaba detrás de... Dejamos a ver, reposamos a ver ya porque no lo viste. Estoy hablando y no me entero de nada. Sí, te lo muestro hasta luego. Sí, está veníamos hablando, por ejemplo. No, 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 no. Estamos viendo el edificio más alto del mundo. ¿Cómo se llama? Burj Khalifa. Vamos hacia él en este momento. Hoy, 29 de enero del año 2018. Estamos en la ciudad de Dubái. Emiratos Árabes. Burj Khalifa Street. Para allá vamos. Puedes ponerle, tomarle la foto a esa. Para allá vamos. Burj Khalifa. Burj Khalifa. Por atrás de mi casa. Mi casa es, estos edificios amarillitos. Sí, estos son tu casa. Ahí vivo yo, que parece Arabia. Por eso me gusta. Sí, en el medio de todos los... Como pueden ver los avisos, aquí son bilingües, inglés, árabe. Y mucha construcción, o sea que encuentran trabajo obreros de todo el mundo. Este es el edificio más alto. De la izquierda. Veintinueve enero año 2018, estamos en Dubai. Vamos a subir a... Los semáforos en Dubai tienen doble semáforo. El de arriba normal y el de abajo pequeño, a la altura de las ventanillas de los automóviles, para que el conductor pueda ver fácilmente el cambio de luz. Vamos a subir a la derecha. El de arriba del bar. Vamos a subir a la derecha que nosotros salen. Una vez más, vamos a subir a la derecha. Gracias. Vamos a subir esta la derecha. Vale. Lo agradezco. Vamos a subir a la derecha en el desierto. Música Estamos en un centro comercial muy grande aquí en Dubai, tiene pista de patinaje con nieve, recuerden que estamos en el desierto, esta es la zona de comidas, una parte de la zona de comidas, observen, y gente de todas las nacionalidades, todos los idiomas. Música 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 y yo, ajá, ¿y cuánto me pusieron? Sí, cosas de policía, una multa, cualquier cosa así de multa, son todo en árabe, es que a uno como que... ¿Por qué te pusieron una multa? Si puedo preguntar. Ah, creo que estaba mal parqueada. Ok. De todas maneras me enteré después que era. Pero cuando te ponen una multa, te entra el recibo en árabe. Pero estoy sorprendida también, la fineza de la construcción. Está muy bien hecho. Sí, todo es... Y los acabados que vas a otros países. Entonces, no sé, tienen buena mano de obra o buena... ¿Es curioso? Sí, el estándar de construcción es muy alto. Es muy alto, ¿verdad? Sabes que cada vez son las casas emiratíes porque tienen la bandera. Entonces, ¿sabes qué vi? Y me un emiratí. ¿Y ves quién? Y me un emiratí, mi local. ¿Viste? Porque tienen la bandera, se ponen la bandera. Sí. No es necesario, pero pues... Bueno, me bajo dos segundos y no tiene que bajarse. Está enconchado ahí, ya sabes, no te he visto. Acuérdate que el adaptador... No, el adaptador y el cargador. Sí, no tiene nada que ver, pero beber, beber eso, besos o... Un besuqueo ahí, como hacen en el Parque Nacional, ahí en Bogotá. Y, Sara, fíjate, los coches de los nativos pueden ir ahumados, pueden ir... ...con los vidrios totalmente polarizados, y los de nosotros no. Nosotros no, y eso que puedo poner un poquito, pero no. Pues con el calor que hace aquí en verano y las deslizadas... ...todores trabajan entre 11 y 3, poco a poco se va regulando, imagino. La gente va siendo más coherente, un poco. Sí, ya uno ve más gente colito de la mano, por la calle, ya no. El camión de la policía no hay, ese verde. Este es bus, no, no, este es bus. Bus, pero... ¿Publicitando a la policía? Sí, está publicitando a la policía, pero la policía está publicando. Va a tener todos los usuarios. Dos embajadas, cosas de gobierno, digamos, ese es el... ...el ministerio de... ¿Qué llamenamos? Bueno, son todos ministerios y embajadas que han... ...el Ministerio del Interior, ¿cómo se dice el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior. Lo siento. Lo siento, es muy fácil. Pensé que tenía antes de ser un mercado. Sí, es verdad, sí. Es que estoy mostrando el semáforo. No, pero cámbiate. Mostrando que el semáforo tiene doble luz, pequeña abajo para... ...que el conductor la visualice más fácil, a la altura de la ventanilla. Pero hay tres, mira, la de arriba, arriba, esta, la de abajo. Es para que no cojamos tortícoles. Es verdad, hay tres niveles de... ...tres niveles de semáforo. ...van avisados, porque el que se pase en el amarillo... ...la ponen... El alto, el medio y el de abajo. Tres niveles de semáforización. No pueden decir, es que no me lo perdí, no lo vi. No está bien señalijado. Y arriba, el metro. Estamos en la parte vieja de Dubái. Se llama Bord Dubai. Venían los comerciantes. ¿Y qué día es hoy? Hoy es el 30 de enero del 2018. Entonces, el camarógrafo también va a salir. Porque vamos a hacer un giro. Sara, a ver. La segunda cámara. Mi nombre, Aurelio. Sara. Y... Jorge. Colombia. Barcelona. Colombia. Bogotá. Medellín. Debe saber así. Esto parece... Venecia. Pero estamos en Dubái. ¿No vienes el espíritu alma? Y este es un mercado. Árabe. Este es un marquito que se llaman apres. Y no lo tienen. Tenemos un pequeño bosque. la piscina ahí detrás de los árboles y al fondo el edificio más alto del mundo estuvimos haciendo tomas más o menos desde el centro del edificio viendo panorámicas de la ciudad de Dubái Dubái enero 31 del año 2018 estamos frente al edificio más alto del mundo el Burj Khalifa van a empezar enseguida el show de las fuentes y luces lo que viene abajo es la piscina que es inmensa iba a ir a la piscina y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la bandera de Dubai ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Los camellos van llenando, van llenando y levantando esas figuras, las van formando. Ahí está haciendo con arena una de estas figuras. La rama arena de Colombia. Wow. Hi. Just put on my... Five zero one picture. Wow. Thank you. Welcome. This is so special. Made in Dubai, not China. We are in Dubai, 31 de enero del 2018. Oh, no, no, no. Thank you. Go by. And if you want your look at the orange sign of India. Go by the green sign of India. There is an orange sign of India. I'll read the clear sign of India. This re-event, green sign. Está llenando el frasco con arena y le va formando las figuras, el camello y demás, con los palitos. Hoy es 30 de enero del año 2018 y estamos en Dubái. ¿Lo viste? ¿Viste el camello? Vente para aquí, Aurelio. Vente para acá para que lo vean. No, el pueblo está firmando desde allá, tú lo ves desde allá. ¿Ve cómo dice el camello? Eso es un arte. ¿Vale? 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 Shakira 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 is from Barranquilla, Colombia. I am from Medellin Bueno, estamos con Agustín, el apellido... Y Matías, Agustín Rodríguez, Matías Mafio, sí. ¿Que vuela un avión? Un Boeing 777, sí. Y tenemos aquí el gran orgullo de estar con Aurelio. Lo hemos seguido por mucho tiempo y muy orgulloso de estar con él aquí, con don Jorge Pujana también, en Dubái, disfrutando de una escena de camaradería para intercambiar conocimientos y experiencias. ¿A qué sitios vuelas en tu avión? Vuelo a todo el mundo, sí. He tenido la suerte de conocer el mundo entero. Estuve por la Antártida también. Yo creo que me queda, o que debería aterrizar en el pueblo norte, pero por ahora lo vamos a dejar en suspenso. Y esa experiencia creo que nos ha enriquecido mucho y hemos podido ver diferentes situaciones, diferentes culturas. Y ampliar el espectro de conocimientos y la apertura hacia nuevas ciencias, de alguna manera, y a nuevos entendimientos. Así que creo que es una gran oportunidad estar aquí con Aurelio y Jorge, que han tenido una trayectoria tan extensa y que han hecho cosas tan hermosas. Sin duda, más que nada, lo que más me atrae es la posibilidad de haber curado personas o haber podido ayudar a personas a sanar viejas heridas, de alguna manera, a través de la hipnosis y la terapia regresiva. Agustín, como se dan cuenta, más que piloto de un avión grande, parece reportero, periodista. Es la emoción, es la emoción de estar con dos tremendas figuras y con mi hermano que me ha venido a visitar aquí desde Uruguay. Así que, qué mayor placer para nosotros. Hoy es 31 de enero del año 2018. Así es. Estamos en Baker & Spice, en Dubai, en los Emiratos Árbez Unido. Estábamos, Jorgillo, hablando de cuántos pasajeros le caben a un avión de esos 777. Bueno, tenemos varios modelos del 777, así que con diferentes capacidades, pero puede llevar más de 400 pasajeros. Con un peso máximo de despedes de hasta 351 toneladas. Y eso vuela, ¿eh? Increíble. Lo que es la ciencia. Dos motores, cuyo tamaño es... Cuyo tamaño es aproximadamente el diámetro del fuselaje de un 737. Sí, es el mismo motor más grande del mundo. Pero, yo estoy aquí para... Ustedes son las estrellas, ¿no? Ahora usted me hace el reportaje a mí. Le da con mucha ilusión. Y creo que... Estamos con... Sara. Sara Román. De Barcelona. De Barcelona, Girona, también. Con Ibi, Ibi Sánchez de Colombia. Que vive aquí en Dubái. Que vive aquí en Dubái, sí. Matías Mafio, desde Uruguay. Muy gusto estar acá con el señor. ¿Sabes tu despedida? Sí, Agustín Rodríguez también de Uruguay, pero viviendo aquí en Dubái ahora. Tu base es... La base es Dubái. Sí. Hace dos años por aquí y anteriormente ocho en Panamá, muy cerca de Colombia y con muy buenas experiencias por ahí también. ¿Con qué compañía vuelas? ¿Con qué compañía vuelas? Ahora con Andrés. Entonces despedimos esta grabación desde Dubái, Emiratos Árabes. 31 de diciembre del año 2018. No, es que estaba advirtiendo que no es 31 de diciembre. Es 31 de enero del 2018. Sí. Bien. bidida, limonada, Jusas. Jusas. Gusto, gusto, no lo sé. Café, frituras. Frituras. Softy. Quien sabe que se yo que traerlo. Estamos sirviéndole... Haciéndole el mozo a la familia de vejía aquí. Como postres, brownies, ¿qué más? A ver, lo tenemos con diferentes salsas picantes, así que tengan cuidado con eso, y acá en árabe, bueno, se complicó, en árabe no entendemos nada, me parece que la carta un poquito limitada también, disculpa que no me la conozco en memoria, pero solo hace 5 minutos estoy trabajando. Lo que está disponible sería entonces, esto que parece que son como hamburguesas, salsas jarapeñas, pero me imagino que esto es parte de 90, son 90, son 100.000 hampsons, en 20 euros son 90.000. La verdad es que es bastante, esto debe ser tipo de pollo, o de pollo, que no es ser nada. Estamos en Dubai, 3 de febrero del año 2018. En un restaurante a la orilla del mar, la playa. Eso que se ve al fondo como una flor, son paneles solares. ¡Aywallazo de la ohmala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!